Música Cuando por los campos de verde chumela suenan las campanas en la manga y saltar los montes de la cuna lindera y a mi verdad te siento llegar aunque sea en mi vida que no estoy soñando que está mi lengua y yo en la región parece talmente en querer estoy mirando gozando rosas de mi corazón me enamora, me enamora quema el tío de tormento y en diciembre a todas horas me enamora, me enamora que te quema fuego entro desde la noche a la aurora con un cuchillo yo me abriría para que quiera mi corazón y que penita que te daría de verlo te loco como el carbo me enamora, me enamora que me nubla razón y es lo mismo que un león que por dentro me devora que por dentro me devora con un cuchillo yo me abriría para que quiera mi corazón y que penita que te daría de verlo te loco como el carbo me enamora, me enamora que me nubla razón y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo que un león que por dentro me me enamora 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 Gracias.